ya se cayó también ahora sí vamos a comer vamos a partirlo mira por qué como estaba qué tal hola qué tal bienvenidos nuevamente a este canal para este postre super saludable vamos a ocupar 250 gramos de garbanzo hay que dejarlo remojar yo lo dejé seis horas pero pueden dejarlo toda la noche si es posible escurrimos y lo pasamos a un vaso de licuadora añadimos dos tazas de agua y vamos a mezclar todo esto y ahora solamente vamos a colar todo esto ponemos un recipiente en la parte de abajo para que todo el líquido que caiga este se junte y eso es lo que vamos a necesitar y todo el líquido que nos quedó lo vamos a llevar a un sartén a fuego bajito yo le añadí canela azúcar y vainilla siempre hay que estarlo meneando porque si no se nos pega entonces hay que tener mucho cuidado en eso y lo apagamos ya cuando tengamos esa consistencia bueno este tofu que acabamos de realizar normalmente se hace como para comidas saladas también hay gente que le pone pimientos así como para que sea como un tipo queso y bueno en mi caso ya lo estoy utilizando pues para hacerlo como un postre para que pues estos niños coman de forma saludable este más que nada pues la proteína vegetal y bueno ya depende de nosotros si tenemos algún refractario podemos hacerlo de diferentes formas en este caso lo estoy utilizando para hacer unas huellitas de perro para que sea un poco más llamativo para ellos que les que les guste y se les antoje comerlo y recuerden que después de colocarlos en ambos moldes es importantísimo llevarlos directamente al refrigerador o al freezer el mío estuvo como en dos horas aproximadamente porque son moldes pues pequeños dependiendo del tamaño se va a tardar un poquito más y bueno aquí estoy tratando de sacar las huellitas de perro para que sea un poco más huellitas con todo de chocolate aunque se quedaban pegadas no importa las vamos a sacar manualmente como quiera van a quedar súper lindas y bueno este postre se los recomiendo mucho porque aparte de los beneficios y todos los nutrientes que tiene la verdad quedó muy delicioso la textura también está muy rica me da la impresión que se parece como cuando hacemos crema pastelera cuando lo estamos haciendo los garbanzos honestamente me han sorprendido tienen tantas formas de hacer y tantas recetas que aún no subo que ya es ya he hecho este se lo recomiendo mucho aquí le estoy agregando caramelo este pero igual ustedes le pueden poner en la parte de arriba lo que tengan en casa lo importante es que los niños este pues consuman cosas un poquito más nutritivas que solamente harina o cosas este con mucha azúcar aquí ustedes pueden regular la cantidad de azúcar que le están dando y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado bye mmm mmm